¡Ay! Cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, que era si melancolía. El corazón se dinasta, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barco compragó en el bar de tus mentiras, llevo una larga en cuenta, y quiero alcanzar la orilla, que siempre tú lo mereces, bien detrás de la salida, todo tiene su principio, pero yo no lo sabía, si los ruteros brillaban, ni la rosa pudecía, ni la ruma me guardaba, traiciones que tú me hacías, el viento corrió en mi contra, la firma se interponía y hasta el mismo ruido se dio. Si acaso hay algo con mi fantasía, con tu labio me beso en el hielo de hechicería, siéntate que es esforzante, de pensamiento que mala suerte la vida, te quieren tanto a mí, solo se hacen las obras de atrás, y es por eso que no niego, que te quiero todavía. Gracias. 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 Gracias.